Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar con Pedro Pinedo sobre renta variable. Analizamos si existen riesgos de corrección en el mercado y las oportunidades que pueden derivarse de las próximas salidas a bolsa de empresas españolas. Pedro Pinedo, una vez más, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Quiero empezar preguntándote por la bolsa española. Dentro de las próximas semanas, hasta junio, se van a acumular una serie de salidas a bolsa. ¿Crees que son buenos momentos estos para operar en estas salidas a bolsa? Sí, vamos a ver. Una cosa son las salidas a bolsa y otra cosa es entrar a mercado tal y como está el IBEX 35. Indudablemente, el IBEX 35 hace pocos días ha tocado un nivel muy estratégico, que era el nivel de 11.700, lo cual deja abierta una senda alcista muy importante. Con lo cual, el IBEX 35 está ahora mismo en un momento muy interesante para tomar posiciones largas. El recorrido, bueno, el recorrido en bolsa no se puede definir con exactitud más o menos, excepto por análisis técnico. Pero, bueno, tiene un recorrido importante de camino alcista. Sectorizando, yo diría que hay principalmente varios sectores, como puede ser banca. O sea, los bancos ahora mismo están en una situación con todos los apoyos y estímulos que han recibido muy importantes. Energías, a pesar de lo que está ocurriendo con el tema del petróleo, pero también se ha puesto muy interesante. Y luego, principalmente, el tema de energías y las constructoras. Hay determinadas constructoras, ACS o HL, en situaciones técnicas muy interesantes y en fundamentales también muy potentes. Respecto de las salidas de las OPEX, vamos, indudablemente, estamos ahora en un momento donde hay cierto movimiento. Tenemos, entre otras, Talgo, Celnex, Euskaltel y Solux. Pero quizá la que yo viera más interesante por una cuestión de criterio de caja y por potencialidad económica es Naturhaus. Es una de las que más interesa. Luego, hay dos en concreto muy vinculadas al tema inmobiliario, que, indudablemente, está empezando a coger atractivo en el mercado español, que son Testa, filial de SACIR y SAETA, que es filial de ACS. Aparte de la bolsa española, en el resto de bolsas europeas americanas, ¿ver riesgo próximo de una corrección que pueda pillar a mano al mercado? Nos encontramos ahora mismo, por ejemplo, en el mercado americano en máximos históricos y hay determinados datos que se están produciendo donde nos están avisando de un posible recorte o, por lo menos, un descanso en el mercado. La subida del tipo de interés en Estados Unidos, que, lógicamente, afecta sí o sí al crecimiento y afecta, como no puede ser de otra manera, con la fortaleza del dólar, pues en detrimento de las grandes compañías. Otra característica de lo que está ocurriendo en el mercado americano es que hay mucho dinero que no se atreve a entrar ya a los precios donde está. Hay miedos, hay vértigo ante la subida tan espectacular que lleva el S&P 500 del año 2011. Es brutal, ¿no? Están bajándose los volúmenes de contratación justo en un momento en el que está en máximos históricos. Es otro aviso de que puede haber un recorte importante. Los datos macro, desde la retirada de estímulos por parte del gobierno americano, han sido, en su mayoría, negativos. Nos encontramos que yo, en un momento donde hay que tener mucho cuidado. Es cierto que, en los últimos tiempos, mercados europeos, como puede ser el IBEX 35, no ha ido precisamente en correlación con Estados Unidos, pero Estados Unidos está dando un serio aviso de un posible recorte. Tú te dedicas a la formación en el trading. ¿Qué preguntas son más recurrentes por parte de tus alumnos en estos tiempos, estando en el mercado tal y como está? Eso tendríamos que preguntárselo principalmente a ellos. Pero, vamos, yo creo que a ellos lo que les preocupa muy mucho es la consistencia en un sistema de inversión. Y, desde luego, la consistencia yo siempre les indico que se fundamenta principalmente en la actitud ante las pantallas, en el control de las emociones y en ser muy riguroso y muy disciplinado. Entonces, pero es curioso, les preocupa más la primera parte, cuando yo creo que lo que hay que hacer e incidir mucho y hacer mucho hincapié es en la actitud. Pero, claro, todo esto forma parte de un proceso que los traders, hasta que no llevan un cierto tiempo en los mercados, y especialmente hasta que no han saboreado el IBEX de la pérdida, que, dicho así, puede resultar muy extraño, pero es que, de verdad, lo que genera la posibilidad de llegar a un éxito en el futuro, pues no entienden dónde está verdaderamente el secreto de esta profesión. Y, ya para terminar, ¿cuáles son, relativos a tus proyectos de formación, cuáles son los próximos cursos que vas a impartir? Pues tengo previsto organizar uno entre finales de abril y mayo en Málaga. Hay otro en Madrid, que está en curso, y en Sevilla también a lo largo del mes de junio aproximadamente. Luego estoy cerrando un acuerdo con una escuela de negocios muy importante, de muchos nombres en España. Todavía no puedo decir el nombre, porque la idea es desarrollar un programa superior de trading para catalogarlo por el número de horas con un título de experto universitario. Pedro Pinedo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a Pedro Pinedo por atendernos. A ustedes les esperamos, como siempre, en la próxima edición de Madrid Direct, aquí en DucasCopiTV. 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 DucasCopiTV.